El póster sí me ha gustado, está bien, tiene bien los objetivos y eso, el tiempo también, el logo no, el logo el bueno, el que une la facultad, pero está arriba también, lo que pasa es que no, falta el logo bueno, falta el logo bueno, está arriba, lo que pasa es que no lo cuesta en el centro porque... Pero es que ese no es, ese no es, yo digo el bueno, el bueno, falta el de juego, el que, claro el de juego, tenemos uno que une a los tres, pero es que no tenía fondo transparente, pero es que no tenía fondo transparente, yo no lo digo, el fondo transparente, pero no sabía que lo hicimos, pues en el centro le pones el otro, que es nuestro, y bueno ahí está más o menos explicado, pero decir que tienen dos, que aquí es donde es lo que es, gráficos, eh, aquí han hecho más, más gráficos, pues, aunque hay algo que no entiendo, porque allí son circulitos los negros y aquí cuadraditos Porque ahí como no hay nadie atacando y defendiendo, pero en realidad mostraban como dos equipos, que luego este mismo equipo es el negro, ¿no? Claro, el negro es el negro Sí, pues entonces los tendrías que haber puesto de cuadraditos también Bueno, yo dije que como que no estaban en juego No, no, pero uno ataque, otro defensa Dos equipos diferentes, pues le pones unos cuadritos y otro Es que ahí es una cosa muy rara Pero bueno Eh, utilizarlo como si fuesen ataque y defensa Y siempre que pongáis, siempre que pongáis dos equipos Si es posible, unos con cuadraditos y otros con circulitos Y siempre unos con un color claro y otros con un color oscuro Para que siempre sea más diferenciable ¿Vale? Pues venga Sí, eso se ve También se sabe cuál es el cuadradito Sí, pero si vas pasando de fase 1, fase 1 Y ves que dices, ¿por qué? ¿Qué hay para que pasen de circulito a cuadrado? ¿Y si lo imprime en blanco y negro, por ejemplo? Claro, y por imprimirlo Eh, pues venga Contad, contad, Samu Vale, chicos, pues vamos a jugar un juego que se llama El Pozo ¿Vale? Nos vamos a dividir todo el equipo Luego, luego veros cómo lo mando a ti Negros y rojos, ¿vale? La idea es ¿Veis que están las porterías boca arriba en el suelo? La idea es meter el balón en esa portería ¿Cómo? Pues vamos a ir dando pases entre el equipo ¿Vale? Si tenemos el balón Solo podemos dar dos pasos No sé cómo andar con el balón Y para progresar tenemos que ir pasándolo a los compañeros ¿Para marcar cómo hay que hacerlo? Pues cuando alguien haya llegado a conseguir que le pase el balón aquí cerca Tiene que lanzarlo contra la pared Ya sea esta o aquella, delante de la portería la que vaya a marcar Hay que lanzarlo contra la pared Y que otra persona del equipo Antes de que la pelota vuelva a botar Lo golpee y lo meta en la portería ¿Vale? Yo qué sé, yo estoy aquí y hago así Y antes de venir a mí Lo golpea ¿El defensor puede entrar en la portería? Ahora digo No se puede entrar en la portería Pero para que sea gol El balón tiene que botar Una vez la portería Y luego volver a botar Si el defensor Antes de que vuelva a botar la segunda vez Desde fuera O si la pelota sale Y la coja antes de que vuelva a botar la segunda vez El gol no se nula O sea Esto es gol Eso es gol Y esto Y sale fuera Gol también Vale Pero si yo estoy defendiendo Si la pelota bota Gol No se puede robar el balón de las manos ¿Vale? Entonces para que Solo se puede tener 5 segundos Se trata de cortar los pases E ir progresando Dando pases al otro lado ¿Vale? Se puede ir por el tras de la portería Se puede ir por el tras de la portería ¿Vale? Podéis ir por donde queráis Vale Nos vamos a ir Los diamantes y los corazones Son ángeles allí Y los tréboles y las ficas aquí Campos del Orocho Campos del Orocho ¿Viste? Sí No 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 Gracias. Gracias. Chicos, ya un segundo. Vale. Se puede levantar la lucha en cualquier parte del cuerpo. Las piernas también valen, pero luego a la hora de jugar, de pasar ahí, son los altos. O sea, solo para repasar el gol. Cuando venga de la pared, sí se puede largo la pierna, así que de ahí. Porque venga bien. Para pasar solo con la mano. Si, 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 si. Venga, chicos. Venga, vamos, su, ma. Venga, vamos, su. Venga, vamos, que hay. Venga, fai, fai. Venga, fai, fai. ¡Suscríbete al canal! 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 Oh, oh, oh. ¡Voy. Ya no está. ¡Voy. ¡Voy. ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! 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 La base del juego son las mismas, son las que en baloncadas van a cambiar, y la batería va a haber más alejado, para dos luego, va a haber roles va a haber defensores va a haber pasadores y va a haber adelante aquí está el equipo de tres defensores los tres defensores van a tener va a tener tres redes las blancas y el equipo de ellos va a estar tres redes van a ser los defensores los defensores que tienen que hacer salvando el bot pero intentando fijar vale puede ser va a quedar un bot de sobra o 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 un bot de sobra igual que antes no lo ha quedado con él que parecerá sí eso vale pero también pasadores atentos pasadores es un bot de sobra así simple vale va a ser un bot y puede ganar asistencia del gol y eso puede tocar pasar progresar y darle asistencia ni defensores ni atacantes pueden hacer atacantes van a tener flip van a ser también traders y con el flip hay que rematar la pelota porque ya para detener talón pero en plan no igual que antes si hay que hacer la pelota son los únicos que pueden vender dos defensores públicos que pueden salvar pasadores únicos que pueden dar asistencia y atacantes los únicos que pueden meter los demás igual va a pasar la pelota cinco segundos como máximo deteniendo y ya está vale lo que también pueden hacer los defensores y atacantes es pasarse los 3 o sea sus compañeros si lo que pueden pasar los defensores y atacantes aparecen ¿vale? asistencia entre vosotros se pueden ¿vale? para que los policías se han dicho te comentó elunte y te ha dicho a todos los defensores que pueden pasar desde el vistazo y te ha dicho que hay que hacer o sea otra vez y te ha dicho que hay que hacer esto es que es la primera ¡Ah! ¡Ah! ¡No podéis apoyar el balón! ¡No podéis apoyar! ¡No podéis apoyar! ¡Sí, sí! ¡Portéis saludar! ¡Eh, chicos, no canareles! Cuando me imagina pelota, no van a abrir la mano! ¡No, no! ¡No podéis apoyar! ¡No podéis apoyar! ¡Vamos! ¡No! ¡No! ¡No podéis apoyar! ¡No podéis apoyar! ¡Gracias! 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 ¡Adiós! ¡Puere! ¡Adiós! ¡Puere! 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 ¡Sigue, sigue, sigue! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Ahhh! ¡Ahí ya! ¡Ahí ya! ¡Ahí ya! ¡Ahí ya, ahí ya, ahí ya! ¡Hace bien! ¡Hoohoho! ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!